Hola, bienvenidos a Tequileando, mi nombre es Víctor Osman, estamos en la taberna del cofrade de la cofradía, hoy les vamos a preparar la que es la deliciosa margarita de mango de la cofradía. Para preparar nuestra deliciosa margarita de mango lo que se utiliza es hielo, tequila cofradía blanco, pulpa de mango, una onza de limón, una onza de jarabe natural, una onza de licor de naranja y sal, y probablemente nuestra copa escarchada con chile tajín y sal y un poco de chamoy. Para preparar en una licuadora vertimos lo que es el hielo, para una margarita que sería un cuarto de licuadora, ahora la pulpa de mango, lo que es el tequila cofradía blanco, lo que es el jugo de limón, nuestro jarabe natural, licor de naranja y por último tenemos nuestra pizca de sal, lo licuamos, una vez lista lo que es nuestra bebida la metimos en la copa y para presentación le ponemos un poco de chile tajín, bien esto fue nuestra deliciosa margarita de mango de cofradía, salud. Gracias, esto fue Tequileando, los invito a venir a la taberna del cofrade dentro de la cofradía en Tequila Jalisco, mi nombre es Víctor Osman, muchas gracias.